este es el cajón dual tiene doble sistema de cuerda muy diferente y la resonancia es muy acentuada además tiene mucha variabilidad de sonido como ves la tapa viene con tornillos y viene con el sistema de ajuste eso es para que quede flamenco o peruano la madera pues el tipo de madera es importada y trae su doble sistema de cuerda por dentro tapa de cedrillo y puede quedar flamenco o peruano puede quedar sonando así o puede quedar sonando simplemente así metiendo de la afinación de la gradación que usted le haga acá este es el cajón dual ok 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 ok